The Suicide Squad no se aparece en nada. En el universo extendido de DC es más sangrienta, caótica y graciosa. También pasan muchas cosas al final. Si bien la película tiene una resolución clara, hay matices que vale la pena ver con detalle. Vamos a analizarla con una advertencia obvia de spoilers. Luego que el escuadrón suicida llega a Jorunheim, se dividen en dos grupos, uno para rastrear al villano con forma de estrella conocido como Starro y otro para plantar explosivos. Rick Flag lidera a quien The Thinker lleva ante Starro, donde descubren varias verdades horribles. Primero, Starro escupe mini estrellas de mar que se adhieren a la gente, los mata y se convierten en una extensión de él. En segundo lugar, Starro vino del espacio, algo conocido por nosotros, pero no para la mayoría de los personajes. En tercer lugar, y de manera más terrible, Starro era investigado y mantenido en corto maltesis a instancias del gobierno estadounidense. Mientras tanto, quienes plantan las bombas, dirigidos por Blue Sport, comienzan a subir por la torre y a colocar explosivos. Unos pocos errores de comunicación provocan la destrucción anticipada de una bomba, lo que desencadena una detonación en cadena y destruye el edificio. En este momento, Flag agarra un disco duro y afirma que revelará la verdad a la prensa, solo para descubrir que Peacemaker tenía órdenes secretas de Amanda Waller para asegurarse de que esta información jamás saliera. Todos en el nivel interior quedan inconscientes por la explosión, y se produce una lucha entre Flag y Peacemaker por el disco, la cual termina con la muerte de Flag. Peacemaker intenta matar a Rodcatcher 2, pero Bloodsport sobrevive a la explosión y dispara a Peacemaker primero. Starro, ahora libre y tras matar a The Thinker, comienza a causar estragos en la ciudad. Con el gobierno hostil desestabilizado, Waller señala que la misión se cumplió, pero Bloodsport, Polkadot Man, Rodcatcher 2, King Shark y Harley deciden que no terminarán hasta que Starro sea derrotado. Waller estaba a punto de detonar las bombas en sus cuellos, pero es noqueado por su personal. Bloodsport se hace cargo y organiza un plan de ataque. Tras una agotadora batalla en la que cada personaje usa sus habilidades, Starro es vencido. Por desgracia, Polkadot Man muere peleando. En este momento, los luchadores por la libertad de Corto Maltese derrocaron a los militares y establecen un gobierno democrático. Ahora las hazañas del Escuadrón y la muerte de Starro son noticias mundiales y son vistas por la hija de Bloodsport en televisión. Bloodsport, quien se aferró al disco, lo carga en un servidor seguro, dándole a Waller una opción, su libertad, o él revelará la información. Waller reconoce que Bloodsport se convirtió en un líder y acepta sus términos. Aunque la participación de Estados Unidos se mantendrá oculta, el Escuadrón obtiene su libertad y salva a una nación. Las escenas en medio y al final de los créditos revelan que Weasel sobrevivió en la playa, al igual que Peacemaker, por lo que le tienen una misión. Ya que recapitulamos el final, analicemos algunos de los temas y cómo fueron presentados. Comenzaremos reconociendo lo que Waller prometió, que convertiría a Bloodsport en un líder. Bloodsport pasa la película mostrando dotes de liderazgo. Él y Flagg hacen la mayor parte de la planificación del abortado rescate de Harley Quinn. Bloodsport también actúa como líder de facto del grupo en la Torre, tomando el control de la operación. Para cuando Starro se libera, Rick Flagg está muerto y Peacemaker traicionó al grupo, además de que terminó muy mal herido. Este es también el momento en el que Bloodsport se convierte en líder y sucede tan natural que ni siquiera lo notas. Es el primero en ignorar las órdenes de Waller y el que da instrucciones para luchar contra Starro. Si Bloodsport es el corazón de la Fuerza Especial X, Ratcatcher 2 es el alma. Al convocar al ejército de ratas, recuerdo a su difunto padre, en uno de los momentos más conmovedores, Ratcatcher le dice a su hija por qué ama a las ratas. Porque si esas viles criaturas pueden encontrar un lugar en el mundo, cualquiera puede. Los sobrevivientes de la Fuerza Especial X son en gran parte personas moralmente decentes o neutrales, conducidas al crimen por las circunstancias. Bloodsport es un mercenario, King Shark es una criatura pura, demasiado estúpida para ser buena o mala. Polkadot Men fue una víctima de un experimento y Ratcatcher 2 se quedó sola después de que su padre murió y todo lo que tenía eran las ratas. De hecho, la rata de Ratcatcher 2 identificó a Bloodsport como una buena persona al comienzo, y ella se lo recuerda. Sin embargo, más que nada, son inadaptados. Ninguno de ellos encajó en el mundo, con Bloodsport, quien sigue siendo un padre negligente, el más cercano a la normalidad. King Shark nunca tuvo un amigo antes de que Ratcatcher 2 se le acercara. Polkadot Men es una figura trágica y solitaria, cuya timidez se agrava por un poder vergonzoso. Harley ha tenido terrible suerte en el amor, y lucha por encontrar su lugar tras romper con el Joker. Se desconoce qué hará cada uno con su nueva libertad, pero al igual que las ratas, estas viles criaturas encontraron un lugar para sí en el mundo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias por ver el video! Gracias.